hola leo bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones leo muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues leo vamos a comenzar tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte leo prepárate para una etapa de giros inesperados para oportunidades que pueden llegar sin que tú las busques incluso también para un gran apasionamiento porque vas a estar apasionado por por querer cada cosa que hagas vas a poner todo tu corazón y vas a perseguir aquello que verdaderamente tú quieres y deseas aunque ello implique tomar decisiones romper con algunas cosas porque vas a tener la fuerza y el coraje para hacerlo al final la rueda de la fortuna está aquí para decirte que hay una intervención divina que van a estar sucediendo una serie de acontecimientos que aunque ahora mismo no entiendas por qué suceden ciertas cosas al final te van a alinear o te van a llevar hacia tu mejor destino y después lo entenderás cuando las cosas sucedan entenderás por qué pasó aquello por qué pasó esto y como todo ese viaje te ha ido llevando hacia ese maravilloso destino así que es un momento en el que simplemente déjate llevar por la magia de la vida prepárate porque realmente es una carta súper buena que te está diciendo que la suerte está contigo van a ser tiempos venturosos prepárate incluso para recibir para recibir cosas buenas puede haber como una especie de alineamiento mágico de los sucesos estar en el lugar adecuado en el momento adecuado no sé es como si todo de pronto se alineará como si llegara un momento indicado la ocasión perfecta que no vas a poder desaprovechar y en definitiva la fortuna te va a sonreír así que ábrete a todos estos cambios y sobre todo mantente muy conectado porque vas a estar recibiendo señales de que estás en el camino correcto y sobre todo muy atento a las sincronicidades numéricas fíjate que a nivel de tu energía la carta del mago es una energía de mucho poder y es que tienes que saber que está todo en tu mano tienes todas las herramientas en tu mano para ser feliz tienes todas las herramientas en tu mano para poder alcanzar aquello que tú quieres y deseas va a ser un momento en el que te veo tomando decisiones el mago realmente planifica muy bien lo que quiere lo visualiza pone mucho foco en lo que quiere y va por ello porque esta carta exige también movimiento por tu parte sé que lo vas a hacer porque al final esta carta te entrega una energía desbordante está en la posición de la energía por tanto vas a sentir que tienes esa fuerza que tienes esa energía sobre todo vas a sentir que tienes el potencial de hacerlo hay momentos en los que sentimos que tal vez no estamos preparados para perseguir nuestros sueños o tenemos como muchas dudas no nos sentimos capaces pero con esta energía te vas a sentir muy capaz te veo liderando tu propia vida el el mago no es alguien que se instala en la queja muy por el contrario va hacia los desafíos no y traspasa todas las dificultades para con para convertirlas en algo grande no sabiendo que tú eres ese creador de tu vida de tu destino y que puedes transformar las circunstancias muy a tu favor esta carta es súper poderosa y ya te digo que a nivel energético te vas a sentir que tienes un potencial ilimitado que realmente puedes conseguir todo lo que te propongas veo como que vas a estar mejorando mucho en muchos aspectos de tu vida y vas a ir logrando cosas aunque sean pequeños logros que tú te vayas poniendo lo vas a estar consiguiendo y además esta carta en esta posición especialmente me dice que tú vas a estar en un momento en el que te sientas o sea sientas que la magia está en tu vida sientas que la magia está en tu vida sobre todo porque también vas a estar recibiendo señales a nivel de trabajo y finanzas carta del sumo sacerdote esta carta te está diciendo mantén tus pies en la tierra vale sé conservador en algunos momentos en tu trabajo no correr demasiados riesgos sé que vas a tener alguna energía de impulso pero sí que hay situaciones que debes de valorar sobre todo a nivel profesional situaciones que debes de valorar o reflexionar porque puede ser también que se presente algún tipo de oportunidad de cambio para ti y que tengas que tomar una decisión las cartas te están diciendo planifica fija bien qué es lo que quieres y después toma acción con determinación pero primero evalúa todas las situaciones esta carta también tiene mucho que ver con estabilidad es decir siento que muchos de vosotros estáis en un punto pues bastante estable o que vas a conseguir lograr estabilidad en sobre todo en el terreno económico veo también alguien que te va a ayudar próximamente o te va a enseñar puede ser que haya alguien que te enseñe o que tal vez quieran contar contigo para que hagas algún curso en tu trabajo o te quieren enseñar algo nuevo o tal vez tú por iniciativa propia también vas a aprender algo nuevo cuidado con esto que vayas a aprender porque incluso también se puede convertir en en algo más grande puede ser alguien que recibas algún tipo de ayuda puede ser ayuda económica o puede ser alguien que decida ayudarte para encontrar un trabajo vale pero veo alguien como que te puede estar ayudando a nivel de amor la energía del ermitaño me habla de un periodo introspectivo como de estar hacia adentro seguramente no has tenido demasiada apertura al amor o si estás conectando con alguien es una carta de de necesitar tiempo y espacio para uno mismo puede ser que ahora mismo ya es necesitado algo de tiempo pero fíjate que ya es una carta también que puede estar anunciando que se rencienda una pasión entonces vamos a ver ahora que nos dice el tarot yo veo algo como que pueda estar algo así como dormido tampoco veo de momento no veo una ruptura como tal más bien veo algo que ha podido estar ahí como como dormido como en pausa o tal vez si estáis en contacto no hay demasiada información el uno del otro vamos a ver la parte buena del ermitaño es que estamos reflexionando profundizando si tú estás soltero soltera tal vez estás definiendo exactamente lo que quieres quieres un amor que verdaderamente te nutra que suma en tu vida no vas a querer perder el tiempo con relaciones que verdaderamente no te aportan así como si estás en conexión pues también estás reflexionando mucho acerca de de este amor esa persona también y eso puede ser positivo vamos a ver ahora que nos dice el tarot conecta fuerte con tu energía y vamos a comenzar leo hablando de amor vamos allá bueno arrancamos fuerte haz de copas haz de copas algo muy especial pueda estar sucediendo próximamente en el amor para ti fíjate que estás de copas es una carta súper bonita el primer mensaje y el que más me gusta es el de amor propio porque siento que muchos de vosotros en este punto de introspección de mirar hacia adentro también has elevado tu amor propio y esto va a propiciar y bueno pues que sucedan cosas maravillosas en tu vida porque vas a estar atrayendo al mejor amor ya es una carta de nuevos inicios tanto como el mago fíjate que se entrelaza con el mago que también es una carta de nuevos inicios así que si estás soltero soltera ya son cartas que me dicen que te vas a ilusionar o que te vas a enamorar próximamente para aquellos que estáis conectando con alguien este haz es un muy buen augurio y es vamos súper bonito puede ser que en algunos casos ya se sienta una energía renovada en la conexión puede ser que hayas tenido algún tipo de contacto recientemente si no ha sido así ya son cartas que me están hablando de contacto de comunicación de acercamiento y sobre todo este haz de copas fíjate hay algo como pendiente entre los dos algo como pendiente que tiene que ver con el amor algún tipo de conversación sincera entre los dos o incluso reconciliaciones porque esta carta también tiene mucho que ver con con traer un giro a mejor con cambiar una situación tiene que ver con el perdón también puede ser que esa persona quiera pedirte perdón por algo veo un sentimiento muy bonito realmente hay una un sentimiento de respeto de admiración por parte de los dos que sigue estando ahí incluso aunque haya pasado el tiempo o aunque estéis distanciados hay un cariño un amor que se siente muy muy fuerte y la conexión es es profunda al final el haz de copas siempre nos habla de un enamoramiento y existe entre los dos seis espadas bien el seis espadas me dice que hay un desbloqueo aquí hay algo que se está comenzando a desbloquear de alguna manera esto pueden ser las emociones los sentimientos que por momentos había estado bloqueados también en esa persona y que todo va a comenzar a cambiar porque tiene mucho que ver con los cambios de actitud entonces realmente todo está fluyendo digamos que esta carta es transición a que realmente puede haber un gran cambio en esta conexión si habéis estado distanciados alejados también es una carta de desbloqueo por tanto ya digamos que se va a estar rompiendo ese distanciamiento o ese alejamiento también es una carta que me habla de distancia física puede ser que en algunos casos haya distancia física entre los dos y bueno pero atrapa este mensaje solo si va contigo vale pero aquí hay algo que ha estado avanzando seguramente de una manera muy lenta pero por por miedos veo más que nada miedos energía pues un poquito de de guardar de guardar de estar hacia adentro de tal vez no ser sinceros el uno con el otro y eso ha podido generar mucho conflicto el no hablar claro el no decir las cosas claras el que falta información entre los dos wow cinco de espadas el cinco de espadas es una carta de conflicto vale pero fíjate teniendo entrelazándose con esta energía del ermitaño yo siento que esto ha sido o sea este espacio que os habéis cedido ha sido necesario para aplacar algunos pensamientos que han sido muy negativos acerca de la conexión o incluso fíjate yo veo una persona que se arrepiente de algo sí esa persona se arrepiente de algo ha estado como una especie de bucle de autocastigo se castiga por algo incluso se siente mal por algunas cosas que han sucedido contigo por eso con estas cartas cobra sentido porque puede querer tener como como esa reconciliación como cambiar un poco las cosas porque realmente es una persona que siente por ti y que y que tiene un sentimiento también de una admiración por ti y hay algunas cosas que que le están como como haciendo daño a esta persona están haciendo daño pero también por eso está entrelazándose con el ermitaño porque había que reflexionar sobre ciertas actitudes que que había que cambiar voy a sacar una carta más fíjate seis de copas seis de copas a ver el seis de copas tiene mucho que ver con las vidas pasadas si estás soltera también puede ser que se está trayendo un amor de vidas pasadas aquí hay situaciones que se desbloquean aquí va a haber cambios importantes incluso dejar atrás muchas situaciones que han podido ser complicadas para ti el seis de copas ya te está diciendo que puede hacer que conozca o sea o que que este amor que venga a ti puede ser un amor de vidas pasadas como te digo pero cuidado quiero que te mantengas abierto porque podría ser un amor de la infancia de la adolescencia alguien incluso que ya haya hayas conocido que ya está en tu vida vale porque esta carta me está diciendo que tal vez los acontecimientos te llevan otra vez a conocer a esta persona oa a conectar con esta persona tal vez una persona que hace mucho tiempo que no ves se acuerda de ti decide contactar contigo veo algo así para aquellos que estéis conectando con alguien el seis de copas me habla de un vínculo muy fuerte entre los dos pero la parte en algunos casos sí que puedes sentir que es como un hilo rojo del destino pero al final esta carta es añoranza nostalgia te echo de menos no dejo de pensar en ti me estoy arrepintiendo de algunas cosas que sucedieron o de algunas cosas que no llegué a hacer estoy a veces dándole como demasiadas vueltas a algo pero trato de profundizar en mis emociones en mis pensamientos y hay un fuerte deseo de volver es que va a volver esa persona vuelve esa persona si es que habéis estado distanciados y si no habéis estado distanciados o simplemente las cosas han ido avanzando lentas no siento una persona que no aguanta más en poder hablar o decirte o comunicarte lo que estás sintiendo vamos ahora con la base de la lectura fíjate cinco de oros sota de copas carta del mago de nuevo se quiere manifestar en tu lectura y mira esto caballero de bastos y con un rey de copas también está apareciendo por aquí voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis solteros rey de copas tiene emociones y sentimientos profundos puede ser que no te lo haya confesado porque el rey de copas esconde muy bien lo que siente pero es alguien que desea ir hacia adelante contigo o tener algún tipo de compromiso contigo yo veo una persona enamorada que leo esta persona está enamorada y mira que me dice este 5 de de oros es como la carta del frío en el alma se siente ese frío en el alma porque porque fíjate puede ser que esa persona sienta que no te correspondió en un momento dado que te pudo tal vez herir o que sí pudo sentir como si no te correspondiera o de la misma manera que tú lo hacías y no se siente bien por ello no se siente bien o tal vez no estaba preparado preparada para abrir su corazón para abrirse emocionalmente a ti y tal vez decidió apartarse o huir antes que enfrentar una situación y al final pareció como que te estaba como que te estaba rechazando o como que no o como que no quería dar un paso adelante pero no realmente sí que lo quería hacer solo que no se sintió capaz lo que pasa es que la situación fue como si como si no te estuviese correspondiendo entonces ahí hay una energía de no sentirse bien con algo que pasó o con haberte dejado en un momento dado en frío y es de eso de lo que se arrepiente quiere revertir una situación por eso el mago también es alguien que está manifestando te mucho y pensando mucho en ti y sobre todo buscando la manera o mirando cuál es el momento adecuado para poder acercarse a ti o hacer algo que realmente desea y quiere hacer sota de copas va a querer traer algún tipo de ofrecimiento o incluso hablar de amor y el caballero de bastos es una sorpresa es algo que te va a sorprender va a haber avances va a haber avances porque ahora estamos en un punto de transición hay algo que se está desbloqueando pero de pronto va a haber un avance rápido y viene con sorpresa esta carta además me dice que esa persona tal vez quiere solucionar algo poner solución a algo entonces claramente puede querer en algunos casos una reconciliación contigo arreglar algunas cosas contigo poder tener esa conversación contigo que aclare algunas cosas atreverse incluso a hablarte de sentimientos hablarte de amor que tal vez en un pasado no no pudo hacerlo no se sentía preparado preparada para hacerlo y prepárate para para algún tipo de sorpresa así que veo la reaparición reparición de esta persona o si ya ha reaparecido en tu vida alguien que está planificando pues abrir su corazón tener una conversación importante vale pero sobre todo veo en esa energía de tener ganas de estar cerca al uno del otro vamos ahora con los que estéis solteros no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave y los signos con los que puedes estar lidiando pues me aparece muy marcado el signo de los signos de tierra especialmente tauro virgo también los signos de agua cáncer escorpio pistis y pudiera ser también algún signo de fuego como tú pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral bien vamos ahora con los que estáis solteros porque como te estaba diciendo aquí veo un giro mejor en tu vida amorosa y sobre todo un nuevo inicio claro que que se va a propiciar de alguna manera algo va a suceder que se va a propiciar un enamoramiento este 6 de copas se está diciendo que tal vez no lo va a saber venir pero que de pronto vuelve a aparecer alguien en tu vida que no esperas y yo veo claramente alguien que reaparece en tu vida es que reaparece en tu vida como te digo no tiene por qué ser necesariamente una expareja en algunos casos sí que pudiera ser una expareja que quiera volver a ti pero como te digo no necesariamente vale pero yo veo una energía ya conocida alguien como te digo que puedo estar en tu infancia o en tu adolescencia pero también puede ser alguien que esté a tu alrededor esté cerca de ti se siente además se va a sentir una energía como que como si ya os conocieseis sentir un vínculo como que es muy familiar cuando estás cerca de esa persona vale e incluso es que puede sorprenderte porque puede ser una persona que de pronto se está pensando mucho en ti dice es que necesito contactar con leo necesito contactar necesito saber de leo porque hay algo que mi corazón me lo está pidiendo no está sintiéndose como muy conectado a ti hay como un lazo y sea como sea sea una persona nueva o sea alguien que ya has conocido por ti realmente está movido por el destino y te va a sorprender esta carta me habla de una sorpresa es algo que te sorprende que te va a sorprender pero que también te va a ilusionar y que te va a gustar y que siento que te vas a dar la oportunidad de nuevo inicio tanto esta sota como este mago me están diciendo que realmente si es algo que puede dar un paso más abriros a querer conoceros más porque es que se va a propiciar una situación como mágica carta de sorpresa carta del mago se va a propiciar una situación que va a ser como como magia no descartaría es que esa persona si ya está en tu vida es alguien que piensa mucho en ti y que está deseando hacer un movimiento o sea incluso alguien que te puede estar amando en secreto así tal cual bueno no te pierdas al final del vídeo tu mensaje esta persona que se puede presentar en tu vida siento que es una persona muy muy reflexiva muy consciente una energía bastante tranquila o al menos te va a aportar calma tranquilidad y siento que es una persona también muy cariñosa o muy amorosa al menos tiene una energía muy tierna solo que es verdad que a la hora de hablar de sentimientos pues igual le cuesta un poquito más pero pero vamos lo vas a ver en sus ojos una persona muy expresiva vas a ver en sus ojos que claramente tiene una intención contigo o que tienen como un enamoramiento hacia ti vamos ahora con trabajo y finanzas dos de bastos bueno en algunos casos puedes estar planificando algo o se presentan oportunidades de nuevos caminos es como una carta que te dice amplia horizontes ábrete también a cosas nuevas amplia amplia horizontes porque puede ser que muchos estéis saliendo como del camino marcado de la ruta marcada que vayas a querer hacer algo distinto o que se vayan a presentar oportunidades que te ayuden a salir de alguna situación te veo haciendo algo nuevo y abriéndote a todo lo nuevo eso es una carta además de planificar te veo también como planificando objetivos carta de loco nuevos inicios claros e incluso para algunos cambio de rumbo profesional movimientos mudanzas viajes y sobre todo también es la hora de tomar riesgos tomar riesgos tal vez si sientes que se presenta una oportunidad que es buena para ti pues debes de lanzarte lánzate no tengas miedo tal vez una inversión que es el momento carta del loco fíjate carta de los enamorados y fíjate el loco se lanza directamente sobre la carta de los enamorados que tiene que ver con los movimientos y con los cambios entonces te están diciendo las cartas atrévete a hacer algo diferente porque te vas a sorprender de los resultados y te van a surgir ciertas oportunidades que vas a tener que aprovechar acuérdate que tienes la carta de la rueda de la fortuna que te está diciendo que vienen movimientos vienen movimientos sobre todo oportunidades que vas a tener que atrapar al vuelo pero que te abras a la vida que te abras que hay muchas cosas esperando por ti y es el momento de salir de situaciones que te mantenían constantemente estancado que te replantees incluso también tu pues tus creencias acerca de la abundancia y el dinero y veo un gran un gran cambio aquí para ti leo vamos ahora con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave ha querido saltar esta carta la voy a dejar por aquí quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres bueno pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno fíjate que esta carta ha querido saltar se ha querido dar la vuelta es una carta que tiene que ver con los amores destinados fíjate si has elegido esta carta y estás soltera o soltera tú vas a mirar frente a frente a esa persona que está destinada a hacer para ti para ti está más cerca que nunca este momento mágico que representaba la lectura número 7 número de magia para aquellos que estéis conectando con alguien exactamente lo mismo esa persona es tu destino pero va a suceder algo especialmente mágico que os va a volver a acercar o vais a tener la posibilidad de miraros a los ojos vamos con los que habéis elegido la carta número dos bueno si has elegido la carta número dos prepárate para la intensidad para el apasionamiento para la sorpresa también así que esta es una energía súper súper bonita y sobre todo que me habla de acción si estás conectando con alguien aquí va a haber acción aquí va a haber movimiento va a ver las noticias va a haber mensajes y sobre todo las ganas las ganas de veros el deseo que puedes tener el uno por el otro entonces ahí hay mucha fuerza y mucha pasión en este amor que va a hacer que todo vaya hacia adelante incluso cuidado si has elegido esta carta porque puede haber una confesión de amor para ti para aquellos que estáis solteros bueno esta energía de la intensidad te está diciendo que viene un momento fuerte vale incluso en el momento del enamoramiento podría estar representado también en esta carta o incluso esa persona que se atreve a acercarse hacia ti y traerte algún tipo de sorpresa vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 energía de los condicionamientos mira si has elegido esta carta y estás conectando con alguien todavía veo hay alguien que está un poquito condicionado hay ataduras aquí tal vez estás esperando que esa persona tome una decisión alguien que seguramente todavía no se siente del todo preparado o sea se ha elegido esta carta para ti hay que tener un poquito más de paciencia pero no te preocupes porque al final todo llegará vale todavía veo que alguien puede estar condicionado pero veo una gran voluntad de querer hacer un cambio de liberarse para aquellos que estáis solteros ya es una carta que te está diciendo que tú también debes de de liberarte de algunas cosas tal vez incluso replantear de algunas cosas o liberarte de ciertos patrones que has podido tener en un pasado para prepararte para una relación futura es como si por ejemplo ha sido una persona muy entregada en el amor pues hay que replantearse estas cosas y estar cambiando las con esa energía del ermitaño sé que lo vas a estar haciendo porque es una energía de mirar hacia adentro y o por ejemplo has ha sido una persona que no ha pasado así una persona muy celosa no lo sé quiero que replantees la de satisfacción pero hay que romper con algunos patrones para prepararte para lo que viene y también es una carta que te dice sal de tu zona de confort amplía amplía también algunos horizontes para que algunas cosas estén cambiando en tu vida sobre todo si sientes una energía muy estancada en el terreno del amor comienza haciendo cambios tú para que algo cambie en lo externo fíjate las energías que se mueven para el signo no importa en la fase en la que estés porque más allá de que ahora sientas que algo está algo bloqueado en tu vida no te preocupes porque muy pronto la vida te sorprenderá todo comenzará a accionarse a moverse y te va a llevar justo a ese momento mágico que que será tu destino finalizamos con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así fíjate un mensaje del arcángel Rafael siente como te envuelve mi luz de esmeralda yo te ofrezco la sanación y la serenidad la tormenta remitirá pronto y el sol brillará eternamente ten confianza pues este mensaje es para todos aquellos que podéis haber arrancado el año con una sensación de tristeza o de nostalgia o de estar pasando mal por alguna situación fíjate que este arcángel te está dando te está dando como una vibración amorosa te te está dando un mensaje de aliento que todo va a estar bien y además fíjate que te están enviando esta carta la rueda de la fortuna nada más y nada menos que todas esas situaciones que puedas estar transitando en este momento que son difíciles también están ocurriendo en tu vida por una razón y te van a llevar a tu verdadero destino leo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persigua siempre con muchísimo amor perseguida